Los puentes de la Colonia, Naciones Unidas, al norte de la ciudad de Puebla, son un peligro para quienes los utilizan. Bajo ellos, cruza el río San Francisco. En la calle 70 Poniente y calle Barranquilla, ahí se desgajó una parte del puente por el que circulan peatones y conductores. El paso cada vez es más estrecho debido a los deslaves. Pese al peligro, la gente lo sigue utilizando. El paso para las escuelas es un peligro. Acá la gente pasa rozando con los carros porque la mala educación vial, que no se espera uno para que el peatón pase, sino pasa uno junto con el peatón. Entonces es un peligro para todos los niños, para las personas mayores. Vea las condiciones, terracería, vea los perros, estamos muy mal. Ya ahorita ya está más grande. ¿Y no le da miedo pasar con sus niños? Pues sí, porque como pasan los carros y luego también nosotros queremos pasar, pues sí, como que está medio peligroso. Otro puente peligroso es el que se ubica a la altura de la calle 66 Poniente. A unos metros de una primaria. Bajo su estructura hay un socavón. En este punto, el paso está bloqueado con material de construcción. Pero la gente ya lo utiliza también como tiradero de basura. Cuando el riesgo del puente comenzó, se colocó este bloqueo para evitar que los coches pasaran. Sin embargo, con el paso del tiempo se ha convertido en un basurero donde vienen a tirar cantidad de cosas. Y este es el paso diario de cientos de mujeres y niños. Pese al riesgo, los vecinos dicen que seguirán utilizando estos puentes porque es el camino más corto para llegar a sus destinos. El gobierno de la ciudad de Puebla informó que ya fue aprobado el presupuesto para rehabilitar estas estructuras. Tenemos tres puentes ubicados en el norte de la ciudad, que tienen problemas hasta de protección civil. Algunos de estos han sido también resguardados, limitados en el acceso. Dos de ellos ya tienen un proceso de licitación para iniciar el tema de la obra. Ahora personalmente ya acudí a los mismos. Se va a atender, se va a tener que corregir, pero estamos en los propios procesos administrativos de obra para poder reconstruirlos y que pueda transitar la gente con seguridad y con paz. Indicaré que protección civil nuevamente acuda a este que me mencionas. Rocío Cardona, Imagen Noticias Puebla.